La Guardia Civil llevó a cabo dos operaciones que resultaron en la detención de 24 personas y la liberación de 21 víctimas de origen chino y vietnamita, utilizadas para fines delictivos. Existían varios grupos criminales relacionados entre sí y liderados por personas de nacionalidad china, formando una organización criminal dedicada a la explotación de personas para realizar cultivos indoor de marihuana. Se desmantelaron ocho naves industriales dentro de las cuales se encontraban las víctimas en claras condiciones de esclavitud. Cuatro de estas residían las 24 horas del día en el interior de la nave, en condiciones precarias. A todas ellas se les había retirado la documentación por la organización y tenían prohibido salir de la nave bajo ningún concepto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!